Buenas gente, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Tenemos, nuevo videito nuevo vehículo que le vamos a estar haciendo el embrague vamos a estar sacando la caja le vamos a estar cambiando placa de disco de ruleman y vamos a ver como está el volante y lo vamos a mandar rectificar en el caso de que haya que rectificarlo que digo es 1.2 y si hay valvula Renault Clio 2000 y pico creo que es vamos a estar sacando la caja que eso a ustedes les gusta he subido varios videos de caja y han tenido bastantes vistas y bastantes comentarios que les ha servido así que nada, vamos a sacar la caja el Clio, medio complicado si porque no sale, hay que bajar un poco la araña correr la hidráulica pero nada hay que sacar toda la batería que tiene el soporte, las patas pero nada, vamos a arrancar primero lo vamos a calzar un par de calzas crees que lo vamos a levantar posición cómoda en el caso de que tengan dos calzas si tienen un taller y elevador por ahí es más fácil lo ponen en elevador yo todavía gente soy pobre no tengo un auto elevador ojalá tuviera uno me solucionaría la vida en muchos aspectos pero nada a poquito va creciendo el taller de a poco como todo vamos a arrancar sacarle la caja de vuelta a la cámara y arrancamos bueno gente lo primero que hay que hacer antes de desarmar cualquier cosa sacarle las tazas yo ya le saqué las tazas ahí están le sacan las tazas y bueno afloja la rueda yo ya aflojé la rueda y dos hay que aflojar las homosimétricas porque después cuando tiene el aire les van a tener que apretar el freno y les va a costar una vez que está en el piso así antes de calzarlo afloja las homosimétricas porque hay que correrlas para sacar la caja gente como ven las corrí yo tengo una manija de fuerza grande el tubo es 30 tubo 30 ahí se ve tubo de 30 pim y afloja la rueda también ya tenemos aflojado ahora sí lo vamos a levantar bien alto y vamos a poner dos calzas ahí vuelvo bueno ya está ya está calzado bien calzado gente cálmselo bien porque si les puede caer el auto y los voy a aplastar no corran no pongan en riesgo su vida no corran el riesgo así que nada más allá de eso ustedes son responsables de su propia salud así que tengan cuidado siempre no le pongan cubiertas nada raro abajo cálcenlo bien al auto con unas buenas calzas porque he visto gente que lo ha aplastado a los autos porque lo han cansado con taco piedra con ladrillo se le ha caído a la mierda y le ha aplastado una pata o algo así que siempre tengan cuidado nada dicho eso listo sacamos la rueda acá tenemos una ya tenemos la otra ya tenemos la homosimétrica suelta ahí nada ahora si vamos a empezar en el caso que tenga chapón como este hay que sacar el chapón gente tiene todo tornillito de 10 todo alrededor sacan el chapón eso es lo que voy a hacer ahora y la batería hay que sacar la batería de 8 de 8 y acá si tiene tiene uno de 13 sacan ese de 13 con una larga y un tubo largo la otra quita de 8 pum batería fuera porque hay que sacar toda esta base ya saca el chapón ya saca la batería seguimos el chapón tiene todo tornillito de 10 alrededor y los van sacando hago eso y seguimos bueno gente esta cámara que le paso la había agarrado la chilepeorca no enfocaba una vez sacamos el chapón la batería seguimos listo no va a quedar así que tenemos que sacar esta base negra ahora como sacamos esa base negra tenemos uno de 10 acá una tuerca tenemos otro 2 de 10 ahí tenemos estos 2 de 10 ahí este hay que sacarlo también porque agarra este arné y hay que desconectar la computadora gente la computadora la vamos a dejar acá va a salir con todo el gabinete este como ven como desconectamos la Q apretamos este segurito que tiene ahí hay que vencerlo y de ahí ven al atrás pimba ahí hasta que sale y ahí sale con cuidado no rompan nada miren los pines como son despacito lo mismo con este le dan pum y lo sacan lo mismo con este pum y lo sacan una vez que sacan el arné ponen todos esos cables sacan este tornillo agarra este arné y listo bueno después liberan todos acá tiene otro liberan todos los tornillos de esta base este lo sacan también apretan ahí el pin y lo van sacando nada lo aflojan yo como menos le dije todos los tornillos porque lo que tenemos que sacar esta base de la pata que saca un montón de cosas todavía pero bueno vamos a empezar por acá arriba vamos a sacar la Q o esta está desconectada y tengan cuidado nomás al momento de sacarla ven que tiene un orrin ahí tiene un orrin ahí tiene un orrin y ahí ese azul este es naranja y ese azul no los pierdan porque después entra agua acá humedad agua todo eso fíjense que no se caigan ni nada raro nada voy a sacar esto y vuelvo bueno una vez hayan retirado toda esa base se va a quedar así ahí queda la EQ la computadora ahí queda queda agarrada saca la base esto le queda así ahora hay que aflojar la pata hay que ponerle un crique por supuesto abajo para que no se caiga vamos a sacar esto este como la sacamos bueno voy a aflojar la pata de acá este creo que 16 17 uno de 13 que tiene acá otro que tiene acá otro que tiene acá y por acá tenía otro si mal no me acuerdo acá al costadito acá abajo si ahí está allá está el otro y otro de 13 que está ahí ese de 13 este ese y ese esos cuatro aflojando este pum si quieren pueden sacar esta también primero pero bueno yo voy a sacar todo completo aflojo de acá pum va el clic que levanta todo tienen que sacar esos cuatro son de 13 y sacan toda esa base bueno ahí sacamos la base de aluminio con la pata como ven esto nos quedaría algo así ya vamos viendo la caja pero todavía faltan un montón de cosas siguiente vamos a sacar este de 10 que tiene este arnés de cable si lo liberamos y después liberamos estos tres de 13 no 13 no 15 15-16 y sacamos esta base también que nos va a estar molestando después de ahí bueno sacan el cable del embrague el cable del embrague de este tiran ahí sale ahí y este va a presión para ahí sacan la goma sacan el cable y lo tiran para acá listo lo dejamos por ahí ya no molesta bueno hay que sacar este también de masa no sé si ahí se ve este cable masa hay que sacarlo que no está molestando hay un sensor por ahí atrás que también y un cable que hay que desconectar pero bueno eso ahora más adelante le voy a mostrar voy a sacar esto una vez que saca ahí ya me voy a tirar abajo voy a empezar a aflojar el selector tenemos que sacar los palieres todavía aflojar los amortiguadores sacar los palieres en la caja de este lado tiene tres tornillos del otro lado tiene una copa así que nada bueno vamos a sacar esto y ahora seguimos listo ya saqué la base estuvo acá ahí está ya saqué esa base voy a sacar el burro también ahora lo pueden aflojar y correr para un costadito lo pueden sacar yo en este caso lo voy a sacar esta de 8 a ver si pongo ahí abajo y ahí tiene uno de 13 sacamos este de acá calculo que es 13 y otro que tiene ahí sacamos el burro por acá vamos a sacar esto también esta manguera para que no nos esté molestando tiene una trabita este se gira este sale girando el burro se ha dicho al lado humano acá tiene esta acá abajo hay otra ahí no queda el burro cómodo para sacar este también tiene unas trabas tienen que girar esos pinos hasta acá y salir tiene una posición bueno voy a sacar el burro termino de sacar bien la manguera y volvemos bueno listo sacamos el burro este es de 8 tiene uno de 13 pasante para acá ahí otro de 13 pasante para allá esto quedaría así ahí tiene el burro esta es de 10 que va a positivo batería el del automático de 8 ya despejamos el burro sacamos el cable de masa que va acá a ver si ahí se ve mejor un tornillo ese de 16 y nada acá ya casi vamos despejando todo hay que sacar un par de cosas más pero listo acá arriba bueno tenemos que sacar esto de la hidráulica pero esto yo lo suelo sacar de acá abajo lo que voy a hacer ahora aflojar primero voy a sacar lo extremo gente eso es 15 16 le damos unos golpecitos acá con la masa pum y lo desclavamos y después voy a sacar el aceite a la caja y voy a sacar los palieres pero tengo que aflojar estos dos primero sacamos el extremo aflojamos el amortiguador este ya lo habíamos aflojado previamente allá si puedo firmar bien no se ve nada a ver ahí el fuelle tiene uno dos tres tornillos de 13 y sale el palier pero hay que sacar el aceite el tapón del aceite estaba el tapón del aceite acá está este es el tapón del aceite lleva esperen porque esto está torcido ahí a ver si enfoco ahí está el tapón del aceite lleva un cuadradito ahí es una herramienta especial pero la pueden fabricar en mi caso la tengo por acá como ven agarre un bulón con la amoladora le hice el cuadradito llevo ahí como ven ahí va ahí entra y ahí aflojan y le sacan el aceite voy a aflojar le voy a sacar el aceite voy a sacar los palieres y vuelvo pero esperen que le voy a explicar del otro lado también así ya explico porque voy a desarmar de una nada para sacar este palier lo mismo este es el palier largo pero de este lado no tiene tornillo allá tiene una copa trabajamos el extremo los dos del amortiguador entonces si no me acuerdo son 18 3 cuartos 19 18 ahí son sacan estos dos el extremo este aflojan y acá con una masa dan unos golpecitos pum y el extremo sale si no hay una herramienta para sacar los extremos de dirección pero bueno con la masa lo sacan igual gente ya pasará y aquel te ha puesto a presión hay que tirar para afuera con una barreta igual antes de sacarlo les muestro como sacarlo le voy a sacar el aceite le voy a poner una bacha voy a sacar los dos palieres y después seguimos desarmando ahí vuelvo bueno gente ahí seguimos ya saqué lo del amortiguador son de 18 esos dos tornillos ahora ¿qué pasó? ¿ven? el óxido que hay acá bueno se había quedado pegado gente la homosimétrica ¿cómo la sacan? o la cagan a garrotazo y le rompe la rosca que no es lo correcto muchos le pegan acá pa pa y la rompen acá también lo cagan a palo y le rompen la rosca a la homosimétrica y ya pues van a terminar comprando una homosimétrica nueva o se consiguen un extractor como ven lo ponen ahí al disco le dan se pegó por el óxido por el agua hasta que salga como ven ya salió voy a sacar el extractor y la homosimétrica ahí salió ahora hay que sacarla está trabada ahí y listo ya tenemos la homosimétrica afuera para evitar eso gente cuando vuelvan a armar pongan grasa acá ponen grasa y para la próxima vez que la quieran sacar no se va a pegar así por el óxido se queda pegada se suelta nada ahora a ver vamos a sacar esos 3 ahora 1, 2, 3 de 13 pum ya saque el aceite como ven ahí está saque el aceite de la caja está media matada si es la cliente que traiga aceite nueva porque vamos a cambiar y nada sacamos esos 3 tienen que tener un alargue largo con un tubo de 13 largo de acá porque ahí con una llave imposible o menos una alargue que le de por acá si no van a renegar como loco pasa acá esos 3 tornillos nada lo saco y ya saco el paliar bueno loco ahí está ya lo saqué ahí quedó el paliar como ven ahí llevan los 3 tornillos acá acuérdense si no quieren que se les pegue otra vez así pongan grasa y no pasa más eso pasa que esto está de fábrica original y no le ponen así nos quedaría ahí ahí se ve nada todavía tenemos que desarmar un montón de cosas de este lado pero antes de eso vamos a ir del otro lado a sacar el otro paliar es lo mismo gente es la diferencia acá este hay que barretearlo no tiene tornillo pero lo mismo voy a aflojar el extremo saco lo del amortiguador lo barreteo de allá abajo y lo saco y lo saco ahí volvemos bueno sacado de este lado me costó un montón estaba re pegado con el extractor y todo HW40 le estuve dando un rato hasta que lo pude sacar listo listo vamos a sacar allá vamos a sacar allá en el caso uso una barreta que tiene un doble ahí nos tiramos abajo a ver si le puedo filmar y lo puedo barretear en este caso no hace falta ni barretear debería salir si no tiene ninguna espiga a ver no algunos están espigados no debería salir para afuera la llave de caño pero voy a decir talado mano bueno gente ahora vuelvo lo voy a sacar voy a meter la llave de caño ahí le hago un poco barreta para afuera ahí vuelvo voy a decir talado mano y no puedo filmar así que nada ahora volvemos cuando lo tengo afuera bueno ahí saque el palier largo como lo saque lo pongo ahí una llave de caño aprieto ahí y con el martillito pac 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 lo da tres golpecitos para afuera y sale tiene estriga ahí nomás lo que pasa que nada con la mano cuesta un poco pero la llave de caño martillito sale y listo hay que doy pañal largo así no queda ya queda la estriga esa para afuera a ver que me tiro y ya lo firmo queda esa estriga así y nada listo que vamos a sacar ahora de acá abajo el selector este vamos a aflojar de 13 pinten acá marquen porque después le va a quedar la palanca de cambio en cualquier lado le hacen unas marcas limpian acá con liqui paper limpian con un trapo hacen una crua algo para saber dónde estaba sino el selector después lo van a tener que regular otra vez nada que vamos a sacar también la pata esta este este tornillo de la pata creo que es 17 y vamos a aflojar el que está ya pasante también 16 17 algo de eso está lleno de grasa tengo que limpiar pero bueno vamos a aflojar esa pata vamos a sacar el selector como le digo pinten acá porque esto tiene estría y se corrige se mueve y nada hay que aflojar ahí la pata y el selector para ya desprender eso y después hay que sacar este bulbo también el bulbo no si lo quieren sacar por no romperlo lo pueden sacar pero la ficha hay que sacarla la ficha del bulbo y si sacan el bulbo mejor porque al hacer fuerza a veces se rompe y nada y después vamos a tener que correr la araña gente vamos a tener que desprenderla un poco pues si no esta caja no sale y tampoco corre corre un cachito así y nada más bueno pero así vamos por paso termino saca el selector y la pata allá y ya vamos a sacar todo lo que esta trae y vamos a empezar a desprender la araña ahora volvemos bueno ahí saque la pata de la caja afuera pata tiramos por ahí saque el chaponcito también que esta entre la caja y el blog tiene 3 tornillos son de 13 uno acá otro acá y otro acá acá tiene agarrado un arnés que hay que sacar y nada hay que seguir desarmando ahí queda desconectado el selector ahí esta pintado ahí también no se si se ve por el flash y el reflejo pero bueno esta en su marca para que después el selector vuelva a su lugar bueno la pata la saque como ven lleva ahí y el chapon que va acá si puedo filmar es el chapon que le digo lleva 3 tornillos y nada que me faltó bueno hay que sacar la ficha del bulbo y nada para que estará esto baja hay que aflojar la araña acá tiene un tornillo acá tiene otro y allá atrás tiene dos más hay que sacar ahí esos cubres como ven esas chapitas ahí hay que aflojar y correrla para que la araña se dé un poco ahora les voy a explicar bien hay que sacar allá porque la caja esta no corre un poco pero no sale para sacarla hay que bajar un poco la araña no me acuerdo si tenía que desprender la caja de dirección también de la columna para que se dé un poco no me acuerdo ahora no vamos a fijar pero bueno acá si está todo ya estuvimos liberando ahora yo voy a ver si le pongo algo acá arriba como ven para que el motor no se me venga abajo porque tengo que aflojar la araña y nada acá me falta bueno hay que aflojar todos los tornillos de la caja a ver que son de 13 ya tiene otro abajo tiene más la vuelta tiene más eso ahora lo voy a filmar hay que sacar aquí el cable aquí no se si ahí se ve no lo puedo filmar a ver ahí hay que sacar ese todavía y ahí atrás ver que no quede nada enganchado y nada que voy a seguir que es lo que voy a hacer ahora voy a ver si aflojo lo de allá las chapitas ahí atrás y empiezo a desprender la araña y le digo ahora por donde seguimos bueno gente otra de las cosas que hay que aflojar sacar este cable de masa que va la caja 17 hay que sacarlo caño la hidráulica va agarrado ahí a la caja uno de 13 también hay que sacarlo que más de este lado bueno tornillo la caja acá de este lado tenemos uno ese hay que aflojarlo de este lado acá abajo hay que sacar el sensor ese la ficha ese es del velocímetro allá arriba tiene un tornillo tenemos que sacar este de la caja también tiene una tuerca queda el espárrago bueno ahí arriba tiene otro tornillo no puedo apuntar bien pero ahí hay que sacar el sensor ese hay que sacarlo bueno el del bulbo ya lo saqué es este que va ahí abajo ahí se ve ese este va ahí bueno les había dicho ese de 13 este hay que sacarlo hay que correr el plástico el pasarrueda que va acá abajo tiene unos tornillos yo lo corrí por ahí y nada este de 13 hay que aflojarlo también y este de acá el del otro lado también porque hay que desprender la araña tanto este del otro lado tiene otro hay que aflojarlo voy a sacar los sensores todo eso que les dije ahora y seguimos bueno gente ahí terminé de sacar un par de cosas sacamos el caño de la hidráulica tiene un tornillo allá como se ve de 13 que agarra ahí ese ahí lo que le mostré allá atrás todo este soporte que agarraba ahí el sensor que va acá si está teniendo una pérdida de agua gente eso no sé después le vamos a charlar con el cliente el captor que va ahí tiene dos tornillitos de 10 bueno los tornillos de la caja saqué de aquel lado tiene dos allá abajo no filmé pero bueno de este lado también lo que sí le puedo decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos tuercas y 4 tornillos son de 13 y creo que no tiene ninguno más ya casi saqué todo nada ahora voy a ver si desprendo la caja si ya está suelta voy a revisar de no olvidarme ningún tornillo y volvemos bueno gente ahí está ya separe la caja ahí está la caja por un lado hasta el motor vamos a ver tiré una barra hasta acá vamos a tirarnos abajo aquí es la araña la araña tiene estos dos tornillos 18 estos dos chiquitos 16 y tiene 4 de 13 unos chapones que ahora les voy a mostrar a ver a ver viejo borrete acá ahí esos son de 16 de este lado tiene otro allá saqué un tornillo ahí otro que tiene allá de 13 para que se da para que libere esta chapa no sé si ahí se llega a ver bien y los tornillos de araña ahí hay uno y de este lado allá atrás no sé si se filma ahí se ve bueno de ese lado hay otro ¿está ven? ahí está la caja de dirección tiene un tornillo de araña ahí otro acá otro acá otro acá ahí se la separe un tanto así como ven no la saqué del todo la separe entonces me dio espacio para tirar la caja para acá como ven siempre y cuando corriendo todos los caños todos como corresponde teniendo cuidado y ahí nos queda para poder sacar el embrague como ven fíjense antes de hacer esto desconectar todo caño manguera todo muy bien porque cuando empiecen a tirar para atrás van a romper algo entonces la araña nos queda así conectada ya bajamos un poquito no la bajamos del todo porque ya es más quilombo hay que desprender toda la caja de dirección y todo la corrimos un cachito pero ahí ya podemos trabajar podemos sacar el embrague a ver yo ya la tengo atada la caja a ver porque hay cable y caño por todo lado la T de ahí a este fierrito y nada ven nos quedaría así nada voy a sacar el embrague vamos a ver como está el volante y nada de este lado quedaría así ven la caja lo que hago yo es bajar un poco la araña para que venga para acá para que cede un poco si es un dolor de cabeza volver a armarlo si como desarmarlo es una de las cajas más complicadas acá y pasa acá miren que he sacado cajas pero la del Clio este el 1.9 el 1.5 todo el 1.2 todo tiene la misma caja el mismo chasis lo que es Clio es medio complicado sacarlo nada hay que ver esa pérdida de agua después eso se le va a comentar al cliente me está perdiendo hace rato parece y nada saco el embrague y listo les muestro el embrague a ver tiene tornillo vamos a ver tornillo ya me equivoco 10 10 10 11 son así que nada tiene 6 tornillos ahí ahora lo aflojo con un trago volante ahí y saco y vemos como está el embrague ahora volvemos bueno gente ahí está saque el embrague ya está matado miren esto matado mal ya no quería luego la patinaba como loco está hecho pelota no tenía nada de tiraje ahí ya ahí ya estaba tocando en un remache ahí pero no ahí también pero lo paramos justito va el dueño lo paró justito antes que se raye todo el volante ahí está el volante el volante está impecable no se marcó no tiene lomitos está impecable lo paramos justito no hace falta retificarlo no hace falta sacarlo para los los criticones que dicen hay que retificar el volante siempre hagan lo que quieran lo quieren retificar lo sacan y lo retifican yo les digo que esto anda bien el volante cuando tiene lomo si está rayado está ondulado está marcado se retifica si el volante está original no se retifica no se saca pero bueno la otra vez comentaron uno hay un video del embrague al volante hay que retificarlo si hay que retificarlo cuando es necesario cuando no es necesario no un kit nuevo esto y anda toda la vida siempre y cuando no patinen el embrague gente esto es original y bueno tiene bastante kilómetro le mando empuje que está hace ruido pero nada eso va todo nuevo nada gente voy a esperar que el cliente me traiga el kit de embrague nuevo y ya estamos volviendo a armar es media complicada la caja si miren como tengo el auto tengo el auto con un caño ahí teniendo el motor la caja acá la araña toda desprendida pero nada quede ser tranquilo que volvemos a armar y queda todo impecable nada al volante si hay que pasarle una lija hay que descristalizarlo si no se va a retificar se descristaliza se agarra una lija de esmeril 100 120 y se descristaliza y listo si tiene un lomo un surco le pasan la mano y ven que tiene algunos surcos o tiene rayas o lo que sea que no está plano ahí si si está ovalado lo que sea cualquier mínima rayadura o ovalación que sientan lomito se saca y se rectifica en este caso no está impecable no tiene nada nada si cae hay que descristalizarlo bueno como les digo el tornillo la caja tiene dos tuercas porque la caja tiene espárragos no se ahí se ve uno y acá se ve otro espárrago esos son de las tuercas y después tiene esta garra un ramal de cables que es el único 16-17 y los otros esos tres son de 13 el de 17 va acá en ese ramal tiene otro allá otro acá bueno las dos tuercas y uno de 13 ahí abajo en total tiene 6 dos tuercas y cuatro tornillos para los que quieren saber cuántos tornillos tiene la caja y después bueno por ahí se me pasó algo algún cable más o algo que no les mostré pero lo saqué a eso es lo que voy fíjense gente que no haya nada enganchado creo que les mostré todo de punta a punta como paso por paso como sacar tornillo por tornillo pero hay lugares que no puedo filmar allá abajo donde estaba aquel sensor que está colgando a ver si se ve si meto la cámara por acá por acá ese que está colgando es el de velocidad ese sale para arriba tiene dos trabitas pum no les mostré porque bueno ahí atrás es complicado los tornillos ahí atrás también y nada pero bueno les estoy mostrando gente les estoy haciendo un tutorial de cómo sacar una caja que es complicada para que lo puedan hacer ustedes creo yo que es demasiado bastante filmé el video creo que aclaré tornillo por tornillo paso por paso y nada bueno no mostré lo de la lo de la araña pero bueno tiene cuatro tornillos la araña y nada estos son los del embrague son de 11 cuando tenga el kit nuevo volvemos a armar bueno gente estamos de vuelta con el Clio ya nos trajeron el kit de embrague search disco nuevo placa nueva le manda empuje y la pata de la caja que también estaba estaba rota acá la pata de la caja hicimos otra la nueva placa disco no hay problema nada ahora lo vamos a colocar yo lo coloco con un centrador ya mostré en varios mis videos un centrador ya tenemos el aceite en la caja también vamos a buscar el centrador un centrador como este porque después me preguntan presento el embrague como lo ven ahí me fijo tengo varias puntas estas son intercambiables como ven me fijo que se entre en el centro del cigüeñal y después lo centro con el pico este como ven eso es lo que utilizo yo en el caso no tiene un centrador fíjense al momento de ponerlo el disco queda bien centrado cuando está apoyado en toda su superficie yo lo he centrado varias veces así porque el centrador no me ha entrado y la verdad que no he tenido ningún problema como ven ven el disco ahí le queda corrido cuando lo colocan lo presentan lo arriman así con el dedo de todas sus puntas y cuando está ahí apoyado en toda su superficie queda centrado bien si no lo pueden centrar haciendo la estría con un palito de madera y haciendo el agujerito el agujerito cigüeñal le clavan el palito acá después lo afinan en la punta y lo centran pero nada cada uno tiene su método yo lo centro con el centrador y si no no me entra el centrador y lo lo arrimo así en toda su su superficie lo aprieto ahí invoco la caja y listo otro de los métodos de dejar medio suelto el disco poner la caja un cachito presentarla una vez que entró sacarla y volver a apretar los tornillos del embrague pero nada cada uno tiene su método su maña yo nunca tuve problema para enfocar un embrague y nada lo voy a colocar y volvemos bueno gente volvimos ahí está ya coloque la caja ya estuve probando el embrague le va que está bien conecte el cable ya está puesta falta armar nomás ya presente la araña también ya está presentada ahí la araña nada hay que armar ahora pero bueno nada que les puedo decir para lo que se preguntan como enfocar la caja y ya es maña eso ya se tiene que dar maña no hay una manera específica yo tengo un clique tengo otro clique que no sé por donde anda ahora pero bueno pongo un clique en el motor pongo un clique en la caja voy levantando el motor caja pun hasta que lo hago entrar haciéndole fuerza hasta que entra es raro que reñigue pero a veces si cuesta si están solo le va a costar solo cuesta un poco más si tienen la ayuda de alguno por alguno teniendo la de arriba y otro de abajo la pueden invocar pero nada eso es cuestión de eso gente nada más de de maña el armado es lo mismo que el desarmado no se los voy a filmar tengo que armar todo y ya les mostré como desarmarlo así que es lo mismo tienen que armar nada más así que nada voy a armar todo esto una vez que lo baja el piso lo ponga en marcha volvemos y les muestro como quedó todo armado y listo bueno ahí ya armé todo ya está todo armado todo como corresponde le vamos a decir al cliente esa pérdida que tiene ahí a ver si después la quiere solucionar ahí quedó todo vamos abajo quedó todo el selector cambió la pata pata nueva estaba hecha pilota acá como les decía ven gente pinta en el selector como lo pinte yo ahí para saber que hagan una X para saber que está en su lugar se arruinó los palieres ya está todo armado de este lado también ya apreté las homosimétricas ya pusimos grasa para que no se peguen como cuando la sacamos de este lado todo armadito de este lado todo armadito ya pusimos los guardaplaz colocamos el palier pusimos grasa tomosimétrica toda la araña en su lugar todos los cables caño manguera todo en su lugar en el estado original como corresponde nada que nos falta nomás echar el aceite de la caja donde tiene el tapón de carga el tapón es este es de plástico casi toda la línea Renault trae este tapón acá le falta una aleta que ya está rota ya la habrán roto queriendo aflojarlo y nada donde está el tapón acá bueno acá seguía la caja selector ahí derecho pimba ahí ahí arriba está el tapón ahí iría el tapón ahí se ve el agujero ¿lo ven? a ver meto la cámara ahí ahí va es el nivel de aceite ya tenemos el aceite acá en el caso en el caso que el aceite esté impecable cuando la sacan si la colan bien la ponen en un recipiente que no tiene mugre la vuelven a poner pero igual siempre es bueno cambiarle el aceite en ese caso estaba re negra el aceite estaba matada y el cliente me trajo lleva 3 litros y medio por ahí me trajo 4 litros seguramente quede un poquito pero nada ¿cómo lo coloco yo? acá tengo fabricado caserito un piquito ahí ponerle una manguera como un de jardín y un embudo ¿qué hago? acá arriba pum lo invoco el agujerito le carga la caja ahí está las dos manos lo ponemos ahí pimba acá le pongo el embudo y le voy echando hay una jeringa tengo una jeringa pero la jeringa la tengo que estar llenando da medio litro cargando es más complicado en cambio de acá de hecho y por gravedad baja para abajo vamos a mocar el pico en el agujerito a ver donde lo pase por acá ahí está ven ahí lo busqué ahí se ve ahí se ve y nada ahora cuestión de ir rechando hasta que rebalse el nivel empieza a caer para afuera y ahí estamos con el nivel justo de aceite le voy a echar el aceite mirá le pongo las ruedas lo bajo y ya el agujerito ha terminado bueno gente ahí está ya lo terminé de armar ahí quedó el clio le eché el aceite en la caja todo armadito como corresponde el agujerito vamos 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 ponernos en marcha en cambio bajo el toque freno a mano ahí quedó probar la caja hacemos el cambio pimba para adelante en la marcha atrás joyita nada ahí quedó ahorita terminado ahí quedó el clio bueno gente hasta ahí el video del embrague del clio nada quedó joya allá anda el clio ya lo probé anda espectacular el otro embrague estaba re quemado mal patinado mal nada no mostré cuando coloque el embrague porque bueno lo coloque y lo armé y nada pero le mostré todo el desarmado es lo mismo hay que volver a armarlo centrar el embrague ya le digo hay un centrador lo pueden centrar a mano lo pueden centrar a ojo eso ya queda depende de cada uno como lo centre hay miles de maneras colocar la caja lo mismo eso hay que ir buscándole la vuelta hasta que le invocan la caja y listo lo único que sí tienen que bajar la araña un poquito para correrla para atrás porque si no esa caja no corre desprender los cuatro tornillos de la araña pero eso bueno mostré todo y nada laburo medio complicado si complicado no es fácil esa caja hay cajas mucho más fáciles hay más complicada también pero bueno esta no es fácil nada como les digo siempre si les sirvió hay poca gente que muestra desarmado así paso por paso tornillo por tornillo va por lo que yo he visto lleva tiempo mostrarlo porque también hay que laburar e ir mostrándolo y nada pero nada espero que le haya servido como siempre les digo que les sirvió de algo si le quieren meter mano métanle no tengan miedo más de romper no pasa nada todo tiene arreglo los fierros son fierros y se arreglan y nada así que nada gente como siempre les digo al final del video suscríbanse denle like comenten si les sirvió para algo y nos estamos viendo en un próximo video un próximo video